Gracias por ver el video Primo hermano de madre y padre del Dalai Lama Miren, hinchimos, BFFs Está de regreso con nosotros, tuvimos hace poco a Marco Antonio Y nos explicó que es el budismo Y quedaste contratado para regresar a explicarnos ¿Quién es esta figura que ustedes llaman su santidad del Dalai Lama? Porque estamos de acuerdo que todos sabemos que existe el Dalai Lama ¿Alguna vez alguien ha visto una foto del Dalai Lama? Se habla mucho del Dalai Lama ¿Pero quién es el Dalai Lama para ustedes? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Y por qué lo llaman su santidad? Bienvenido a regreso Bueno, en primera instancia Marta No sabes el gusto que me da estar aquí en tu programa Y el increíble efecto que tiene en aquellas personas que nos escuchan ¿Cómo te fue la vez pasada? No, de forma espectacular tuvimos más de 50 mil hits a las redes sociales de la Casa del Tibet Y tú no me respetabas, qué grueso, ¿no? ¿Tú crees que eso es budista? ¿Tú crees que eso es un buen Buda? Oye, pues qué sensacional, ¿no? Fue muy interesante porque aparte eres un gran explicador Muchas gracias Oye, bueno, pues arráncate El Dalai Lama Todo, quiero saber, ¿dónde nació? ¿Quién era su mamá? ¿Quién era su papá? Todo Como bien sabes, el Dalai Lama es el líder temporal y espiritual del pueblo tibetano Premio Nobel de la Paz 1989 E indudablemente, acuerdo a muchas distintas encuestas Entre ellas la encuestadora Gallup El líder de opinión moral más importante del mundo contemporáneo Esto es algo interesante dado el hecho de que O sea, el Papa Francisco Más todavía, tiene un rating Si lo podemos describir de esa manera Todavía más importante Bueno, el Dalai Lama Nació en 1935 En una provincia al oeste del Tibet Y en lo que es la provincia de Cam En una pequeña aldeita Muy modesta llamada Táxter Cuyo único mérito es estar relativamente cerca De uno de los más grandes monasterios De la tradición, digamos, ortodoxa del budismo tibetano La tradición Gelupa Que se encuentra a unos 100 kilómetros aproximadamente de distancia de esta pequeña aldea La familia del Dalai Lama Era una familia primariamente de agricultores De personas que ni siquiera sabían leer ni escribir analfabetas Y tuvieron el mérito Por algunas condiciones y circunstancias Dentro del ámbito del seno familiar De dar a luz A una serie de hijos Que ostentarían cargos importantes Dentro, digamos, la teocracia tradicional Del Tibet precomunista en general La figura de los Dalai Lamas Es una que nosotros Por eso, pero nace el bebé Nace en 1935 Nace el bebé ¿Cómo se llama? Bueno, le llaman Tensingyazzo Ok, Tensingyazzo Que quiere decir océano De cualidades búdicas, digamos Por eso, pero nace el bebé Y la mamá del Dalai Lama no dice Tuve un Dalai Lama No, exacto A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Bueno, para empezar es importante tener en cuenta Que el Dalai Lama Es alguien al que se le concibe como la encarnación Del Buda de la compasión universal Se le llama Avalokiteshwar en la lengua sánscrita O los tibetanos le nombran Simplemente aquel que nos ve con ojos de amor U ojos amorosos, chenesí Han habido 14 individuos que ostentan históricamente este título Que se basa en un concepto que es central Para la filosofía budista Que es la continuidad de la conciencia o el renacimiento Ok, por eso Ha habido 14 Dalai Lama 14 Dalai Lama hasta la fecha Exacto O sea, por decir 14 reyes, 14 emperadores Por decir un nombre, ¿no? Para hacer un comparativo Entonces ha habido 14 Dalai Lamas Así es ¿De qué depende que seas Dalai Lama? O que te nombren Dalai Lama Depende de una variedad de factores Primero, naturalmente El que la persona que ostenta el título Manifieste ciertas habilidades y cualidades Entre ellas Lo que podríamos describir como la perfecta recolección de sus vidas previas Esto es que el pequeñito se reconozca a sí mismo como el Dalai Lama Y así lo hizo él Ahorita te cuento la historia Conjuntamente con ello Una variedad de, digamos, experiencias visionarias Vinculadas a algunas de las personalidades más importantes Digamos, de la estructura espiritual del Tibet Que simultáneamente A través de ese medio De alguna manera Reconocen y después Designan a este pequeñito Conjuntamente con sus propios reclamos Simultáneamente el niño tiene que pasar Una serie de pruebas excepcionales En donde empíricamente se comprueba Que existe evidencia Para concebirle como la encarnación del previo Dalai Lama Entonces déjame que te cuente la historia Para ilustrar todas estas ideas Sí, porque siento que estoy perdida Bueno, el previo Dalai Lama Muere en 1933 El decimotercer Dalai Lama Tupten Gyatso ¿Ok? Cuando éste muere Deja una serie de pistas En torno a donde probablemente Piensa, podrá experimentar renacimiento Entre ellas una poesía ¿Verdad? Ajá En donde afirma Que como una grulla ¿Verdad? La grulla es uno de los animales Más importantes y sagrados Del Tibet ¿No? Una especie de garza blanca Muy bonita Que como una grulla Volaría por encima de la aldea En donde renacería Muere Y se cuenta que Bueno Estos grandes maestros espirituales Mueren en condiciones excepcionales Absortos en una especie de trance De absorción meditativa En la postura de meditación Digámoslo así Y mientras se encuentra en ese estado Un estado llamado de Tugdam En donde el cuerpo no se descompone O sea, no se pudre Como un cuerpo ordinario Se cuenta que Él voltea la cabeza Hacia precisamente el noreste Hacia el lugar en donde Ulteriormente Él experimentará renacimiento En este pequeñito En 1935 Después En la Digamos la catedra O sea, él volteó a ver Antes de morir No, muerto ya Muerto ya Voltea la cabeza Voltea la cabeza Inexplicablemente Y él voltea a ver Hacia donde va a nacer Así es Este el Dalai Lama actual Más tarde En la catedral del Tibet Que es un monasterio Y capilla hermosísima En el centro de la capital del Tibet En Lhasa El Chokan Que quiere decir La casa del señor Porque resguarda La estatua budista Más antigua Importante del Tibet ¿No? Llamado el señor El Yowo ¿No? Y ahí En el medio del verano Una de las gárgolas Al Que da precisamente Al noreste Empieza a tirar agua Cuando no hay Lluvia Cuando no hay deshielo Cuando no hay nada En otras palabras Un evento Milagroso Que la teocracia tibetana Interpreta de nuevo Okunagurio En torno a la dirección Hacia donde deben de dirigir Su búsqueda Por el nuevo Dalai Lama ¿Sí? Ahora hay dos tipos De renacimiento Marta El renacimiento ordinario Y el renacimiento extraordinario El renacimiento ordinario Es aquel Primariamente controlado Por hábitos y tendencias Inconscientes Sobre del que Esa conciencia o mente Tiene una injerencia Muy primaria Muy limitada Y el renacimiento extraordinario Es aquel En donde Dada la evolución Cognitiva del individuo Puede determinar Orientarse Hacia un renacimiento Consciente Tomemos Él escogió nacer En el nuevo Dalai Lama Y no en el perro del vecino Exacto Y dónde, cuándo, cómo En qué circunstancias En términos generales Ok, entendido Podemos ilustrarlo A través de una experiencia Que nos es cercana A todos nosotros Que es la experiencia Del dormir Cuando nosotros Transitamos del estado De vigilia Al estado del sueño Onírico La naturaleza visionaria De ese estado Puede a nosotros Aparecer de dos maneras Ordinariamente En cuyo caso Nosotros no Tenemos injerencia Esto es No producimos El entorno visionario Del sueño Que lo produce Hábitos y tendencias Que se han cultivado Por ejemplo En el estado de vigilia Te vas a dormir con hambre Sueñas con hamburguesas Exacto Pero también es posible Tener injerencia Sobre el entorno Visionario De los sueños Esto es tú Producir el sueño Que deseas Para lograr ese objetivo Tienes que hacerte Lúcido Dentro del sueño Tienes que despertar Dentro del sueño Darte cuenta Que estás soñando Y en ese contexto Puedes manipular El contenido De sueño A voluntad Eso sería Un sueño Extraordinario Es un sueño Lúcido Bueno De la misma manera Nosotros al transitar Entre la vida El estado intermedio Entre la vida Y el renacimiento Y el renacimiento Podemos también Hacernos lúcidos Y si te haces lúcido Puedes controlar La orientación El impulso De la conciencia Y elegir A voluntad Una condición nueva De vida Un nuevo renacimiento Entonces es el caso De los Dalai Lamas Que no son Personas ordinarias Sino evidentemente Nuestra tradición Les contempla Como adeptos espirituales Dotados de habilidades Excepcionales O sea Él escogió A donde iba a renacer A donde En que familia En que condición En que año Etcétera Ok Entonces como encuentran Al Dalai Lama Ahora El entonces regente Del Tibet Que asume ese cargo Político y espiritual Temporalmente Mientras se halla Al nuevo Se identifica Al nuevo Dalai Lama Y se le educa Para asumir ese puesto Reting Rinpoche Quien era Abad Uno de los grandes Monasterios tibetanos De aquel entonces Bueno Él también Era un adepto Espiritual Con cualidades Excepcionales Entonces A través de Una serie De experiencias Visionarias Y una serie De peregrinajes A los lugares Sagrados del Tibet Particularmente Una montaña Llamo Lazo Es una montaña Que da un lago Glacial Transparente Hermosísimo Yo he estado ahí Un par de veces En mi vida Ahí se piensa Acorde a la cultura Tibetana Que reside Digamos El espíritu Del pueblo Tibetano Y en este Entorno Se manifiesta Una especie Deidad protectora Se llama Pelden Lamo Muy vinculada Precisamente A la figura Y historia De este linaje De los Dalai Lamas Reting Rinpoche Asciende Como es costumbre A esa montaña Para tener Esta vista De este lago Glacial Para su diálogo Interior Para digamos Su conciencia Ordinaria Y en este estado Exaltado de atención Tiene una experiencia Visionaria Vinculada A esta deidad Protectora Del Tibet Pelden Lamo Y vislumbra En el lago Una casita Con techos De turquesa Divisa Al mismo tiempo Una serie De letras Que emergen Del lago Que corresponden A la provincia Y la aldea En donde Renacerá El pequeño Dalai Lama Y vislumbra A la figura De el Buda De la compasión Ilimitada Quien le indica Que un pequeñito Niño Va a renacer ahí Y entonces Vuelve de vuelta Al asa Y ahora Acorde a la tradicional Cultura tibetana Al morir el Dalai Lama Pues espera su retorno Dado el hecho De que los Dalai Lamas Tienen un pacto Con el pueblo tibetano De servir Digamos Como su guía Y protector Así entonces Y dado el hecho De que los tibetanos Albergan Abrazan Este concepto Del renacimiento De la naturaleza espiritual De la conciencia Pues por todos lados Del Tibet Están muy atentos Al nacimiento De un niño Bajo circunstancias Excepcionales Ya no puedo más Con la historia Total ¿Cuándo nació? Llegamos A esta pequeña Aldea Y la historia Cuenta Que empiezan A acontecer En la misma En el mes De julio De 1935 Sucesos muy Extraños Excepcionales Granizadas Fuera de tiempo Lluvias Fuera de tiempo Los aldeanos Dicen escuchar Música celestial Como angelical Que no tiene Explicación Son eventos Como fuera De lo común ¿No? Y es en ese Contexto Que Nace El Dalai Lama ¿No? Entonces Se cuenta Que Al nacer Como te decía Se despliegan Eventos Fuera de lo común Por ejemplo De la casa En donde nace Los aldeanos Divisan Un gran arco iris Que se extiende Al infinito Al mismo tiempo El día Que el pequeñito Nace Se escucha Como una especie De canto Celestial Que muchas Que muchas personas Oyen Hay temblores De tierra ¿Verdad? Y todos saben Que todo esto Tiene que ver Con un renacimiento Excepcional Un bodhisattva Por eso Pero la mamá Todavía no sabe Que su hijo Es el Dalai Lama Todavía no Ni que está pariendo Al Dalai Lama Pero sabe Que su hijo Tiene Alguna cualidad Excepcional Que estas circunstancias Denominan O determinan Que no es un niño Común y corriente Bien ahora El niño nace Y al nacer Se cuenta Que una serie De cuervos Se apostan En la casa ¿Verdad? Y no la dejan Durante varios meses En la Pues primera fase De infancia Del pequeñito ¿No? Ahora los cuervos Están ligados Como animales Protectores A la figura Del Buda De la compasión Ilimitada Así que empiezan A haber pistas De que este niño Tiene algún vínculo Con precisamente Este Buda Que es el protector Nacional del Tibete En general Después el niño Empieza a crecer Y por ahí De sus dos años Y medio Aproximadamente Se le notan Juegos muy extraños Por ejemplo La predilección Como pequeñito De jugar A hacer maletas Porque el pequeño Siempre dice Que bueno Ahí está de paso Está preparando Sus cosas Porque su gente Va a venir A recogerlo Y llevarlo A donde él Realmente reside Que es la capital Del Tibet La ciudad de Lhasa Que cosa más fuerte Porque a mí me dice Eso mi hijo Y digo Este niño es hijo Del diablo Al mismo tiempo El niño En lugar de jugar Lo que los niños Ordinarios juegan Lleva a cabo Todo tipo Como de rituales Tradicionales Tibetanos Manifiesta Una perfecta habilidad Para manipular Los objetos Rituales Tibetanos Estamos hablando De a los dos años Y al mismo tiempo Hace cánticos Recuerda Esta es una familia Agrícola Que no saben leer Ni escribir Son analfabetas Y el niño recita En estos juegos De pequeñito Textos que están Algo así Como en latín Que es el idioma Clásico tibetano En perfecta dicción Con los cantos Tradicionales tibetanos Y entonces los padres Dicen Este niño Es un lama Encarnado Excepcional Alguien especial Y entonces Quien dice Oiga señor A mí me late Que mi hijo Empieza a correrse La voz De que ha renacido Un niño Con cualidades Excepcionales En esta pequeña aldea La aldea De Táxter En Kam En el noroeste Del Tibet Y las noticias Llegan hasta la capital Del Tibet Dado el hecho De que bueno El estado tibetano La teocracia tibetana Tiene como sus oídos Muy abiertos A noticias De esta naturaleza Porque están En pos De comenzar Esta búsqueda Excepcional Por la nueva encarnación Del líder temporal Y espiritual Del Tibet Total que mandan A personas A monjes Y funcionarios De El gobierno tibetano A diferentes lugares Donde reciben Reportes De niños Excepcionales Y mandan A la aldea De Táxter Primero A un funcionario De gobierno Que había sido Muy cercano Al previo Dalai Lama Y al mismo tiempo Mandan A un monje Que había sido Uno de los Asistentes Personales Del previo Dalai Lama Pero Tienen que hacerlo En total anonimato Dado el hecho De que Pues tratándose Del Dalai Lama Del prestigio Que acompaña Ese cargo Las riquezas Que le acompañan Pues si se corre la voz Pues todo el mundo Va a querer Presentar a su hijo Como la nueva encarnación Del Dalai Lama Entonces van Incógnitos A esta aldea Y hacen un truco El monje Se viste de civil El civil Se viste De monje ¿No? La tradición cuenta Y esto yo lo escuché Directamente De este monje Que encontró Al Dalai Lama Que fue un amigo mío Cercano en mi juventud ¿No? Entonces lo tengo De primera persona La narrativa Cuentan Que el niñito Dos días antes De que estos individuos Lleguen Como si fueran Peregrinos Que estaban pasando Por la aldea ¿No? Que el niño dice En un par de días Mi gente va a venir por mí Le dice a sus padres ¿No? Total que Llegan estos individuos A la aldea Todo corresponde A las experiencias Visionarias del regente Del tibet Las letras corresponden Con la aldea Y la provincia ¿Verdad? La casa donde recibe El Dalai Lama Totalmente distinta A aquellas De la comarca Porque tiene techos De Pues Digamos ¿Cómo se llama? De tejas De Verdes A la usanza china Y no la tibetana ¿No? Total que Llegan al patio Y el niño Pequeñito Tendría dos años y medio Tres años Los ve ¿No? Y para la sorpresa De ellos Corre Sin ningún temor Ante estos Y Les reconoce Por sus cargos Originales Le dice Tú eres un miembro Del gobierno De la administración Tibetana Tú eres un monje Del monasterio De Drepung Y no sé Porque Y no sé Porque están fingiendo Ser lo contrario Deberían de avergonzarse ¿No? El niñito Les dice Luego lo reconoce De nombre Marta Les dice Tú eres tal persona Tú eres esta otra persona Y luego Al Monje Le jala Un rosario Que traría puesto Y le dice Este es el rosario Que yo te obsequié ¿Sí? Total que En ese momento Estos funcionarios Estos emisarios Del gobierno tibetano Saben Que este niño Tiene una amplísima Prosibilidad De ser el Dalai Lama Pero no quieren Revelar nada Por diferentes razones Entre ellas Este era un territorio Que estaba en aquel entonces Administrado por un señor De guerra musulmán Que evidentemente De enterarse Que el próximo rey del Tibete Había nacido en esa aldea Lo iba a capturar ¿No? Y pedir rescate por él Entonces tienen que ser Muy cuidadosos Regresan a Lhasa Y dicen A los padres Que volverán En algunos meses Porque tomaba Tres meses El viaje Entre esta aldea Y la capital del Tibete Vuelven Vuelven tres meses después Para empezar Pues a investigar Más precisamente Si el niño En efecto Es la encarnación Del previo Dalai Lama Y lo hacen A través de la usanza Tradicional tibetana Traen una colección De objetos Que le habían pertenecido Al previo Dalai Lama Que había usado A lo largo de su vida Tanto rituales Como personales Y Diluyen estos objetos Con muchos similares De diferentes calidades Por ejemplo Traen una campana ritual La famosa El drill butibetano ¿No? Una de oro Una de plata La que usaba El previo Dalai Lama Otras cuatro o cinco Más de diferentes tipos Unas más llamativas Otras menos llamativas Entonces sientan al pequeñito ¿No? Y le enseñan estas campanas Y le piden Reconoce Entre ellas ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Y el niño Sin chistar Reconoce la que era propia Mira Mira quién está en la tele Mira quién está en la tele Voltea Vital Sign CNN El Dalai Lama Ahí está Es un buen agurio Es un buen agurio O sea Qué horror Que estemos hablando Del Dalai Lama Y aparezca en CNN Ahorita en la pantalla Eso es algo muy especial ¿No? Total Que le hacen Más de treinta pruebas De esta naturaleza El niño no puede chistear En tan solo una Tiene que ser Perfecta recolección Pero hay un problema ¿No? Le muestran un bastón Entre varios bastones ¿No? El niño toma primero Un bastón Y entonces los emisarios Dicen No Ya se equivocó Se equivocó Este no era de Y uno de los emisarios No dice No Lo usó durante unas semanas ¿No? Y el niño Baja el bastón Como después de chistear Y toma el que había usado Una buena parte de su vida Y a través de todos estos medios Los emisarios Concluyen Que en efecto Este pequeñito Es la encarnación Del previo Dalai Lama Y se lo llevan Se lo llevan Ahora en Pérame Cultura tradicional Chisana O sea como así de señora Bueno pues Muchísimas gracias El contar Dentro del seno Estás el Dalai Lama En W Radio Una cantidad de preguntas En redes sociales Cuentavientes Porque hoy estamos En clases intensivas De Dalai Lama Y budismo Está con nosotros Marco Antonio Karam Es presidente y fundador De la Casa Tibet en México Y como el Dalai Lama Es una figura muy importante De nuestra historia contemporánea Me parece importantísimo Que sean budistas O no sean budistas Que sean el budismo Entiendan el budismo O no lo entiendan Que entendamos La historia Del Dalai Lama Que es el número 14 En la historia del Tibet Quién es Y cómo lo escogieron Les acabo de mandar Unas fotos espectaculares Del actual Dalai Lama Premio Nobel de la Paz Cuando era chiquito Y nos quedamos en que Una vez que identifican Después de una serie De pruebas fuertísimas Que él es la reencarnación Del Dalai Lama número 13 Para convertirse En el número 14 Se lo llevan de su familia A los tres años de edad Qué triste Esas fotos Tiene carita triste Marco Pues podrás imaginar Que para un niño De esa edad El separarse de su familia El distanciarse De su madre En particular De sus hermanos Naturalmente Es una experiencia Compleja Confrontativa Traumática El propio Dalai Lama Así lo comenta Dice que fue Algo muy difícil Para él de superar Y especialmente Durante su instancia Su Perdón Su infancia Dada La intensidad Del proceso educativo Al que se le somete ¿Verdad? El no tener la oportunidad De jugar Como un niño ordinario De no convivir Con sus hermanos En términos generales Fue algo muy difícil Aunque También Evidentemente No es tan Extremo Como se piensa A la familia El propio gobierno Tibetano La traía Le Aportaba Una casa Muy cercana Al palacio del Potala Donde recibía Del Dalai Lama La madre Del Dalai Lama Lo podía visitar Recurrentemente Aunque no vivía Con él Todo el tiempo ¿Verdad? Pero es un poco Lo que hablamos siempre En este programa Al final Cuando tú crees Que el trabajo Es el vehículo Para pagar tarjetas De crédito Y para pagar Colegiaturas Y para comer Pierdes todo el sentido Más importante Y más grande De la vida Que es entender Mucho más allá De la subsistencia Vulgar Es ¿Cuál es tu misión En la vida? ¿Para qué veniste? ¿Cuáles son tus grandes deseos? ¿Tus grandes sueños? ¿Tus grandes anhelos? Y el gran propósito Por el cual Tú estás en esta tierra Y no alguien más Y es un poco Me imagino El proceso del Dalai Lama De entender Que su propósito de vida Era mucho más grande Que él había nacido Que jugar Para abrazar Una responsabilidad Que iba más allá De sí mismo Claro Entonces a los 15 años Ya es el Dalai Lama Así es ¿Qué significa eso? Bueno El Dalai Lama Es el líder temporal Y espiritual Del pueblo tibetano Eso quiere decir Que por un lado Es su papa Era como una especie de papa Era por un lado El rey de Tibet Pero por otro lado También la cabeza principal Digamos De las distintas escuelas Del budismo tibetano El budismo tibetano Está dividido En diferentes tradiciones Pero al Dalai Lama Se le contemplaba Como una especie de Unificador y patriarca De todas estas Aunque cada una De estas escuelas Tiene digamos Su cabeza en particular ¿No? Y el Dalai Lama Porque Por cierto Todo el mundo está Con los pelos de punta Aquí en Twitter Porque justamente Cuando estamos teniendo Esta conversación Volteo a ver un monitor Que tengo enfrente Que es CNN En el internacional Y de repente Sale un anuncio Y sale el Dalai Lama Dicen ¿Esto significa algo? Pues una coincidencia Como una sincronía ¿Verdad? Algo excepcional Siento que el Dalai Lama Me quiere conocer Muy probablemente Siento que así es Oye Ya que conocen Un poco la historia Si no escucharon El programa Que hicimos Con Marco Antonio Karam La última vez En donde explicó Toda la filosofía budista Les mando ahorita Por Twitter El podcast Que de todos modos Está arriba En martadebaile.com Para que se pongan Al corriente Este Nos trajiste Recomendaciones De vida Del Dalai Lama Porque así Van ustedes a entender Cómo piensa un budista Así es Bueno Pensé Que podría Traerle Y esta es una compilación De algunos consejos De vida Que el decimocuarto Dalai Lama Nos ha Pues Regalado A lo largo De los años El primero De estos Dice Ten en cuenta Que el gran amor Y los grandes logros Requieren de grandes riesgos En otras palabras Que si nosotros Queremos darle Un sentido De profundidad Y trascendencia A nuestras vidas No podemos existir Siempre intentando Apostarle A lo seguro Tenemos que tomar Riesgos Nunca Debes de esperar Siempre caer En blandito Tener una especie De red de protección Que garantice Un resultado Determinado en tu vida Esa es una perfecta Receta para la mediocridad ¿Sí? Concibe que puedes hacer Cosas que no Atisbas Puedes llevar a cabo Que tienes capacidades Que ni siquiera sospechas Toma riesgos En tu vida Sarte De esa Línea de confort De esa zona de confort En tu vida Y dice el Dalai Lama El gran amor Y los grandes logros Se encuentran Precisamente en esa dimensión De la experiencia No en lo que es cómodo No en lo que es seguro ¿Verdad? Y no en lo que es fácil Y no en lo que es fácil Dice también Cuando pierdas Y hay algo aquí Muy importante No puedo Tuitea Ya lo leí Cuando pierdas Dice No pierdas la lección En otras palabras Vuelvelo a repetir Cuando pierdas Como mínimo No pierdas la lección Ahora dile como cura budista Cuando pierdas No pierdas la lección ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Para empezar ¿Qué posibilidad Existe De que En el devenir De tu vida Te topes Te veas expuesto A dificultades Problemas Y a fracasos Bueno la realidad Es que no hay posibilidad Alguna Es certero Vas a perder En algún momento En tu vida ¿No? Pues entonces Como mínimo No pierdas la lección Porque cada conflicto Cada dificultad Aporta un aprendizaje ¿Puedo ser todavía Más específica? Perdiste tu relación De pareja No pierdas la lección Así es Perdiste tu matrimonio No pierdas la lección Perdiste un dineral No pierdas la lección Perdiste una oportunidad De oro No pierdas la lección Acuérdate El famoso Preseto Perdiste tiempo No pierdas la lección Perdiste lo que te es valioso No pierdas la lección No lo repitas de nueva vez ¿No? Como decía el gran Arnold Toynbee El gran historiador inglés Decía que Los pueblos Que olvidan su historia Están condenados A repetirla Y los seres humanos Que olvidamos nuestra historia Estamos también condenados A ser incontrolablemente repetitivos ¿No? Por eso dice Dalai Lama Si pierdes Y vas a perder No pierdas la lección Aprende de tus errores ¿No? Oficial Quiero ser amiga A ti mismo Y mi maestro Solía decir Tukgu Yenrin Poche Quien fue uno de los más grandes Eruditos y contemplativos Tibetanos Del siglo XX Decía Que en la vida Hay muchas cosas Que uno puede negociar Pero hay una Que no es objeto De negociación Y ese es el respeto A ti mismo Tu propia dignidad Decía Negocia lo que se te venga En ganas Que importa Quien lave los platos En la noche Pero no pierdas Nunca tu dignidad Y no negocies Tu dignidad Ten respeto Para ti mismo Respeto Para los otros Porque los otros Como tú Desean ser felices Desean dejar de sufrir Y lo merecen Tanto como tú Y responsabilidad Sobre todas tus acciones Porque todo lo que haces Piensas y dices Te guste o no Genera consecuencias De las que eres responsable Eres el arquitecto De tu propia vida El otro día Mi hermano me dijo Una cosa Que me dejó traumatizada Uno termina siendo Víctima De sus propias acciones Por supuesto Y sentimos Si vives el piloto automático Claro Pero sentimos Pero hay una sensación Cuentavientes De que Nos mandó esto la vida O sea Nos llegó O sea Nos pasó O no nos pasó Sin hacerte responsable De que todo lo que te pasa Y no te pasa Está vinculado Con tu desempeño vital En otras palabras Nada viene de la nada La nada La nada solo produce Nada Los eventos de tu vida No son nada Son algo Vienen de algo De algo Con lo que tú Tienes vínculo y relación Dice también el Dalai Lama Recuerda que el no obtener Lo que quieres En ocasiones representa Un maravilloso golpe de suerte Bueno Dos palabras El obtener todo lo que quieres Puede ser una maldición Claro Pero es como mucho De confía Que lo que viene a ti Es porque es lo que tienes que tener Y que es útil Y que es un detonante De tu desarrollo personal Y lo que no No Así es ¿No? En otras palabras Confía en la vida Es sabia En sí misma Sí Dice algo que me encanta Aprende las reglas Así sabrás Cómo romperlas Apropiadamente En otras palabras No seas una persona rígida ¿Verdad? Si bien debes de seguir las reglas En términos generales También En ocasiones Debes de romperlas ¿Me puedo brincar? Por favor Por favor A este El número ocho Se van a traumar Me dio ganas de llorar Dice Pasa un poco de tiempo a solas Todos los días En otras palabras A qué hora Celsiorate En cualquier momento Aunque sean diez minutos ¿A qué hora? Si uno no puede Bueno ¿Quién de ustedes Que son mamás? ¿No se pueden meter A hacer pipí? Porque empiezan ¡Má! 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 O sea ¿A qué horas? Va a estar uno sola Así es Fabrica el tiempo Aunque te tengas que levantar Una hora Antes de lo común Antes de lo ordinario En tu coche ¿Qué tienes que pasar? Yo ahorita me acabo De echar tres horas Para llegar acá Bueno ¿Qué quiere decir Pase ese tiempo a solas? Apaga la radio Deja de estar preocupado Por lo que tienes alrededor Apaga la radio jamás Jamás Marco Voltea tu atención Hacia ti mismo Claro Abre tus brazos al cambio Pero no te olvides De tus valores ¿Sí? Doce Dice Una atmósfera de amor En tu casa Es el cimiento Para toda una vida ¿Sí? Ahonda Ahonda Esto es el fundamento De lo que es importante Y trascendente En tu vida El amor Produce amor La violencia Genera Violencia Ese es un principio Primario de la vida Y el número 13 Les va a doler En el alma Este me encanta Dice En discusiones Con alguien querido Ocúpate tan solo De la situación actual No saques a relucir El pasado O como decía mi maestro Puede ser histérico Pero no seas histórico ¿No? O sea Si nos estamos peleando hoy Porque llegaste tarde por mí No hay permiso de Pues sí Pero el domingo No te estuve esperando yo Nadie está hablando del domingo En diciembre de 1932 Tú dijiste Y el día que tú me dijiste Que me ibas a acompañar A casa de mi mamá Y no llegaste A ver ese día qué Ese día qué No hagan de su vida Una ensalada Me gusta mucho esta Dice Una vez al año Ve algún lugar En el que nunca hayas estado Antes Y diría yo Donde nadie te conozca ¿Para qué? Para reinventarte ¿Sí? En tu relación interpersonal Para reencontrarte Para renegociar El contrato de pareja Para renegociar La relación que tienes Con el mundo Y que tienes contigo mismo Para entender Que la identidad Que abrazas en tu vida Es una mera fabricación mental Siete Este también les va a doler Pero dilo bien Como budista inspirado Cuando te hagas consciente De haber cometido un error Haz algo inmediatamente Para corregirlo Esto es No te dilates Porque tiende a crecer A complicarse A elaborarse ¿No? Corrige las cosas Cuando están en caliente ¿Sí? O sea Naci Y perdón una semana después Cuando uno ya lloró Como puerco Y esta me encanta Dice Recuerda que a veces El silencio Es la mejor respuesta Calladito Te ves más bonito Mi mamá lo decía De la siguiente manera La mejor palabra Es la que no se habla Así es ¿No? Está muy bonito Lo que dice el Dalai Lama Y es sentido común A veces Yo afirmo Que el budismo Es la ciencia Del sentido común Que es el menos común De los sentidos Por cierto ¿No? Casa Tibet Está acá en la Ciudad de México Así es La Casa del Tibet Es el centro cultural oficial De su santidad El Dalai Lama En la colonia Roma La calle de Orizaba 93 Estamos a sus órdenes ¿Pero qué va uno? Da clases Medita La Casa del Tibet Es un centro cultural Es un centro educativo Que tiene como mandato Pues el difundir La rica herencia Espiritual y cultural Del pueblo tibetano Tenemos un programa Educativo Excepcional Tenemos nuestro seminario De introducción A la teoría y práctica Del budismo tibetano Eso está padrísimo Cuenta bien Para los que quieran aprender De ingreso Para lo que es El programa formativo Que se ofrece En la Casa del Tibet de México Pueden entrar A nuestras redes sociales Casa Tibet México A nuestro Twitter Casa Tibet México también Y bueno Pues a nuestra página web www.casatibet.org.mx Algo bien interesante Porque lo acabo de leer Ahorita de alguien En Facebook Decía Yo soy católico Puedo practicar El budismo Y yo recuerdo muy bien Que cuando tú veniste La primera vez Dijiste Para nosotros El budismo No es una religión No es una religión No es una religión Y pues que más Nos queda en el tintero Bueno pues El Dalai Lama Se ve forzado A escapar del Tibet En 1959 En consecuencia Del deterioro De la condición Política En el Tibet Y de Pues la evolución De la Tanto diáspora Como del genocidio Tibetano La república india Lo abraza Le da Pues resguardo Tanto a él Como a más de Cien mil tibetanos Que escapan con él Y esto que es O representa El ocaso De la civilización Clásica tibetana También Pues Curiosamente O Irónicamente Se convierte En una bendición Para el mundo Porque nos permite Acceder a un reino A una cultura Que había estado Herméticamente Cerrada Por más de dos siglos Y permite El que Occidente Pueda empezar a tener Vínculos y contactos Con No solo el Dalai Lama Sino esta extraordinaria Tradición espiritual Y filosófica Y bueno El Dalai Lama Se va Convirtiendo Poco a poco Como decía Al inicio De nuestro programa En una figura De proyección Internacional Y hoy en el líder De opinión moral Más importante Del mundo Que increíble Tiene más de 50 libros ¿Cuál Para todos Los cuentavientes Que están escuchando Que les interesaría Como empezar Desde clase 1.1 De budismo ¿Cuál libro Recomendarías Que lean del Dalai Lama? Pues les recomendaría Uno que se Intitula En convertirse En un Buda O las cuatro Nobles verdades En convertirse En un Buda O las cuatro O las cuatro Nobles verdades Es una presentación Primaria De la filosofía budista ¿Sí? Sensacional Marco Un placer tenerte aquí El placer es siempre mío Gracias por ¿A qué vas a regresar? Porque tienes que regresar ¿Qué te parece? Vuelve a invitar A este hombre Excepcional A mí me encantaría Hablar ahora Cerca de la meditación No entiendo Te lo juro Que no entiendo La meditación Ponme música Para meditar Te voy a explicar Lo que es para mí La meditación ¿Y por qué me da Como medio Risa Pena Oso Así Ponme rever Cierra tus ojos Imagina una gota De rocío Resbalándose En la punta De una hoja Siente tus pies Siente tus rodillas Siente la sangre Correr No, no No puedo Me da pena ajena Me da oso Me quiero reír Me quiero salir de la clase Me da angustia Sudo Todo No, eso no es Exactamente Eso no es Eso es un ejercicio De relajación Fallido Eso se Me ponen tan mal Eso se Me da una pena ajena Porque a mí me dicen Cierra los ojos Pon tu mente en blanco Y automáticamente Estoy pensando En la tarde tengo que ir Para retirar la revista Y entonces en la noche Tengo una junta Tengo que ir No he comprado el regalo De la boda del sábado Eso es lo que me pasa a mí No, afortunadamente Eso no es la mente O sea, tú meditas diario Todos los días ¿Cuánto tiempo? Unas cuatro horas O sea, no trabajas ¿O cómo? Lo hago muy temprano Por la mañana Tarde en la noche Y un rato durante el día ¿Y si tienes rato solo? Sí, por supuesto Me decía una persona Que creo que es muy interesante La observación Decía Oye ¿Cómo le haces Para meditar En el medio del bullicio De la vida diaria? Sí Yo le decía ¿Cómo le haces Para vivir en el medio Del bullicio De la vida diaria Sin meditar? Sin meditar, claro Andale Muchas gracias Muchas gracias Tony Gracias por ver el mundo ¡Gracias por ver el mundo! Y nos vemos en el medio del mundo